Hola bro, si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad Tu decides que cajas apareceran mañana Sigue el enlace y abre las cajas Y vamos al lio chicos y chicas Vamos a jugar esta pedazo de partida con un compañero a 350 de pin ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mi? ¡Por favor! ¡Que yo solo quiero probar! La skin más inesperada ¡Ay dios! A ver, no te muevas tanto, perfecto Si no os moveis tanto, yo... Ah, que no he comprado chaleco, cojonudo Cojonudo, no he comprado chaleco, ¡si es que soy bobo! No me he dado cuenta, perdonad Vale, le he estado bajando el fin Es que han metido un timeout nada más de empezar y se me ha olvidado completamente Pero bueno, ahora tenemos MP9, no hay nada de que preocuparse En definitiva chicos y chicas, hoy vamos a jugar con la skin más inesperada de toda la historia de Counter Strike En este caso hablo de la cara vesco dorado Una skin Ah, que lo siento mucho Esa no se la esperaba, ¿eh? Vale, tenemos al otro en corta Sabe que nos hemos tirado Por lo debería saber ¡Aquí lo tenemos! Te he quitado 57 Se la puede hacer, compañero Confío plenamente en ti Es tu momento de brillar Lo tienes Vamos, no me jodas Mamá La partida promete Y no poco Y de lo que vengo a hablar, como digo, de ese AK que es el arma más inesperada Pero Black, ¿por qué has dicho eso? O sea, ¿en qué te basas? No hay ninguna skin dorada en todo el juego Y voy a ir más allá Estoy ciego No voy a ir más allá, la verdad La verdad es que no Lo que iba a decir, chicos y chicas Es que los diseñadores eran un color que evitaban O sea, no había diseñador que se atreviese a subir un arma al workshop con el color dorado Porque me decían Black, ¿para qué me voy a atrever con el dorado? Si sé que no me van a poner el arma Era un color prohibido Hasta que Valve dice Venga, ¡tacata! Te sacamos un arma dorada enterita Ha sorprendido muchísimo a la comunidad de diseñadores Pero en este caso No ha sido una skin de la comunidad Ha sido una skin de Valve Y es como que, bueno, se puede permitir, ¿no? Ha sido una skin sucia Pues es lo que hay Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el tema del color dorado ahora en las skins Vamos a ver si el AK Porque yo, ya os digo una cosa Es la primera partida que voy a jugar con el AK Por lo tanto, veremos si merece la pena Si no, si queda feo No tengo ni idea Porque mucha gente ha dicho que no es la mejor del mundo Otroje, sí Hay como opinión y dispares, ¿no? Pero en esta casa estamos reventando al equipo enemigo O sea, no les está dando oportunidad de hacer nada O sea, estoy pensando en dejarme esta ronda Porque si no luego Claro, hay que probar el arma Pero bueno, vamos a acabar con él Vamos 4 a 1 No sé, con ir Luego atacar evidentemente es más difícil Un 5 a 3 al cambio de bando Está mejor Si veo que metemos esta ronda Lo que voy a hacer es el resto dejarme un poquito Supongo que este tío me lo perdonará Porque va a 400 de pin básicamente No deberíamos tener muchas facilidades para ganar la ronda, la verdad Vale, tenemos uno en apps ¿Cómo se puede cargar este tío alguien a 400 de pin? O sea, alguien me lo explica Acaban conmigo Me parece fenómeno O sea, quiero ver cómo juega 300 de pin estamos viendo actualmente Vamos compañero 46 Bueno, aquí está 46 de vida Se ha cogido mi M4 Vamos a ver Lo plante Y logra acabar con el fantástica ronda Que por cierto Tiene a Goku Ultra instinto Y normal, ¿no? Os imagináis que es la siguiente transformación de Goku En plan Ya voy de ultra instinto por la vida Mientras voy Con mi estado normal Sería, ¿no? Voy a hacer un poco el bobo La verdad De esta ronda Vamos a ir con el MP9 Y vamos a ver si podemos sorprender a alguien aquí Si me matan Lo dicho Es lo que hay Le he dejado tocadísimo 16 Le he quitado La típica que hay Le dejo tocar Pero ¿Cómo puede jugar? Y se consigue hacer las dos bajas Se consigue hacer las dos bajas Vale, ahora sí que sí Vamos a perder esta ronda Por favor BLNZ Vamos a perder esta ronda No te pido nada más Porque luego podremos jugar mínimo 3 rondas con el AK Lo cual me haría muy, muy feliz Así que venga, vamos Yo voy a intentar sorprender igualmente Tiro ese Molly Me lo paso No se lo esperan Me matan Perfecto Hay uno en medio Y uno en ups Es que le mete picazos de la ósea Porque yo creo que ese humo La tira un poquito así de lado Por cierto Su AK es muy bonita El AK pizarra permite Un montonazo de stickers Y ahora sí que sí Cambio de bando Tenemos el AK chicos y chicas Y por lo tanto Empieza el vídeo De verdad Vamos a ver ¿Cuál es vuestra arma favorita? Por cierto ¿El AWP y este? Porque la M4-1 Entiendo que hay muy poca gente Que le gusta Así que venga va 5-5 Y So White Pues sí O sea Deje tan cegado Bastante fuerte Por cierto Creo que es la primera vez Que enseño esta Glock Que me ha firmado El jugador de Movistar Raiders Alex Que de verdad Que le mando un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por el detalle Porque le dejé skins A los jugadores de Movistar Y la verdad Que han tenido el detalle De firmármelas Esa es la ronda importante Aquí es donde No tengo que A ver Estoy la verdad Que Enfadándome bastante Mira Te dejo Bueno Le doy la última bala Lo normal Lo normal Vale Conseguimos la bomba Necesito plante Creo eh Necesito Vale Perfecto Vamos a ver si llego No sé si llego Creo que sí Vamos Vamos Perfecto Conseguimos el plante Pero A lo mejor Tenía que haber matado a otro Porque voy Atención Por cierto Aquí tenemos el arca Necesito verla Con el color normal Pues para mí Es la polla ¿Qué queréis conseguir? ¿Aquí he oído algo? Mamá Mamá Menos mal Vale Vamos a confiar Si estaba apuntando ahí Dudo que el que quede Este larga Lo dudo muchísimo La puta gallina La puta gallina Vale Le hemos visto Lo siento Lo siento mucho machote Van a pensar que tengo Wallhack Pero ahí simplemente Lo que tenemos que hacer Es baitear el plante Y ya lo tenemos Ronda ganada Primera vez que estrenamos En la casa chicos y chicas Y yo os digo Eh Posiblemente este arma Va a dar pie Que salgan armas Muchísimo más guapas Interesante me dice Pues la verdad que sí Interesante ha sido Porque te he visto antes La verdad Sé que ese tío Ya va a estar con la mosca Detrás de la oreja Y sabéis lo que pasa Cuando alguien está con la mosca Detrás de la oreja Que va a jugar mucho mucho peor De hecho ahí lo tenemos Ahí lo matamos Y ya chicos y chicas Nos queda Una ronda Para finalizar La partida Y el vídeo Creo que me gusta más esta Que la WP Tío Porque en la WP Hay armas muy buenas El AK también O sea no me malinterpretéis Toma 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 machote O sea Luce tú también El AK por favor Parece ser feteado También las cosas sandistas Pues Menudo tortón Me ha metido Más que merecido A ver Le decimos You have AK Que yo creo que no lo sabe Claro que lo tiene Machote Yo te cuido Vamos a ver Estoy un poco fallón También hay que decirlo Vale Ahí se acaba con el primero Que estaba a 20 vidas Menos mal Porque yo creo que si no hubiera muerto Tan solo le queda uno Cuidado que no ganen la ronda Más ya timing No has tenido compañero Cuidado que no ganen la ronda Porque ahora A lo mejor pueden pillar a WP O alguna otra cosa Creo que voy a ir por apps Pero bueno Así queda el vídeo más largo Que no llegamos a los 10 minutos Que eso es lo que nos da De comer a los youtubers Nada Ya os dejé el canal de content El vídeo Siempre tiene la duración Estoy gordo Los polvorones No sé como vais vos Otro con los turrones Y los polvorones chicos Pero a mí creo que me están sentando Un poquito mal Atención Se puede liar Larga Pues ha quedado bastante guapa Como ha acabado la partida Pues chicos y chicas Lo que os digo Alma fantástica Yo creo que La verdad Que ha acertado Valve Y espero de corazón Que implementen más Esta skin Espero de corazón Que hayáis disfrutado del vídeo Si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!